Música 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 Vamos a mandar la ola de allá ya Música Música Allá atrás vienen puros profesores Están como cansados Vamos a ver una pista que están cansados Primera caminata ecológica En nuestro colegio de Carmelo Ojalá y que repicha Entrando Entrando en tu semana aniversario 59 años trabajando para todos nosotros Para la comunidad, para nuestros niños Y le recordamos Aquí tendremos uno de los que no Señor, tiremos la voz Title, alld Jan 40 años trabajando para los niños ¡Muchas gracias a los colegios Carmelos! ¡En su 51 universitario! ¡Muchas gracias a los colegios! ¡Muchas gracias a los colegios! ¡Muchas gracias a los colegios!